Luego de una reunión se llegó a un acuerdo entre Ecopetrol, empresas contratistas y trabajadores de la industria petrolera que mantenían bloqueada de manera intermitente la vía que conduce de Barranca Bermeja al municipio de Yondó a la altura del puente Guillermo Gaviria. Esto como vía de hecho ante peticiones que no habían sido respondidas. Al respecto se refirió Silfredo Cárdenas, líder social del municipio de Yondó. Hoy en común acuerdo con Ecopetrol y con los entes garantes y la institucionalidad, la alcaldía llegamos a un acuerdo de levantar la protesta que tenemos en el campo como un gesto de muy sana voluntad para que la mesa pueda continuar el curso y en plena armonía. Fueron cinco los puntos que se dialogaron, entre ellos la empleabilidad local. Luz Milda Rueda, gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción del Río, mencionó uno de los más importantes, la empleabilidad. La comunidad estaba solicitando cinco grandes puntos, principalmente el punto que más se trató fue el punto de empleabilidad, quedaron algunos compromisos al respecto, sobre eso vamos a estar revisando con el Ministerio de Trabajo, con los contratistas, con Talento Humano de Ecopetrol, las diferentes oportunidades que se van a tener para los yondocinos y revisando las que ya se tienen hoy en día, mirando de qué manera podemos apoyar la mano de obra yondocina, tanto calificada como no calificada, para tener una mejora. Los trabajadores aseguran que se irán a la Asamblea Permanente, esto con el fin de velar por el cumplimiento de lo acordado. Llegando a unos acuerdos de continuar en Asamblea Permanente y con las reuniones que tenemos agendadas, establecidas en los puntos a tratar. El líder social agregó que confía en el cumplimiento y la buena fe de esta reunión. Y esperemos darle un buen parte satisfactorio a nuestra comunidad de logros y resultados de esta actividad que hemos iniciado desde el día lunes, hace ocho días del mes de abril. Finalmente, tanto la estatal petrolera como los sindicatos y trabajadores esperan que vuelva la normalidad laboral y así fortalecer los lazos luego de este suceso.